... ¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que el paro ha bajado en Elche aunque las mujeres siguen siendo las más perjudicadas. 17 personas han abandonado las listas del desempleo en el mes de enero, el resultado de la salida de 60 hombres y la entrada de 40 mujeres vinculadas sobre todo al sector servicios con el fin de la temporada navideña. Celia Lastra se suma a la lista del Partido Popular. La directora del centro de AFAE se suma al proyecto del Partido Popular a las elecciones municipales como responsable de acción social. Celia Lastra asegura que hay mucho por hacer por las personas vulnerables del municipio. Y todos con Blanca Paloma. La cantante ilicitana defiende esta noche en el Benidorm Fest su propuesta para representar a España en el Festival de Eurovisión. El Centro Social de la Altec se abre para apoyar a Blanca Paloma. En los deportes, Randy Enteca inicia su etapa con el Elche. El Elche presenta al delantero Randy Enteca que hoy ya se ha ejercitado a las órdenes de Pablo Machín. El franco congoleño llega físicamente en buenas condiciones y podría debutar el sábado ante el Villarreal en el Martínez Valdez. El paro ha bajado en Elche en 17 personas alejándose de la tendencia que se ha marcado en el resto de España donde el desempleo ha experimentado un notable incremento. Lo que sí coincide es el aumento del paro femenino. La bajada de 17 parados se debe a la salida de 60 hombres y la suma de 40 mujeres vinculadas sobre todo al sector servicios con motivo del fin de la campaña navideña. A diferencia del incremento de las cifras del paro que se ha registrado en el resto de España durante el pasado mes de enero, en Elche el paro ha bajado en 17 personas en el primer mes del año y sobre todo se ha debido a la reactivación del sector de la industria y de la construcción. Sin embargo, con el fin de la campaña navideña, la mayor suma de desempleados de este mes en Elche se produjo dentro del sector servicios. Por sexo son las mujeres de nuevo las que salen peor paradas ya que se ha registrado 44 nuevas desempleadas que contrasta con la salida de las listas del desempleo de 61 hombres. Elche es el único municipio de la comarca del Vais Vinalopó que ha logrado reducir ligeramente sus parados frente a Crevillén y Santa Pola, que han aumentado notablemente sus registros también debido principalmente al sector económico primordial en estas dos localidades. Crevillén ha sumado 92 parados, también la mayoría mujeres, en el sector servicios y en mayores de 44 años. Por su parte, Santa Pola ha incrementado sus parados en 36 personas, sobre todo de nuevo mujeres y del sector servicios. Y en este caso la franja de edad es de mujeres entre 25 y 44 años. En la comparación interanual, Elche ha logrado bajar en estos últimos 12 meses su registro de parados en más de 1.370 personas. En Santa Pola se ha reducido el paro en 225 personas y en Crevillén, si se compara con el mismo mes de enero de 2022, los parados han aumentado en 28 personas. Y de los trabajadores a la patronal, porque las empresas del polígono de Carrús están trabajando con el Ayuntamiento para modernizar el enclave industrial, donde en los últimos años se han realizado actuaciones de asfaltado y mejora de los contenedores. Sin embargo, todavía está pendiente consolidar la entidad de gestión para una toma de decisiones más directa. El Ayuntamiento de Elche y la comunidad de propietarios del polígono industrial de Carrús van a impulsar un estudio para conocer el impacto económico de las actividades que tienen lugar en el enclave industrial, situado al norte del casco urbano. Lo ha explicado el alcalde Carlos González tras mantener una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Asociación, presidida por Juan Pascual. En la reunión estuvieron además los concejales de promoción económica, Carles Molina, y de modernización y mantenimiento del espacio público y limpieza, Héctor Díez. Con esta iniciativa se pretende profundizar en detalles como el número de empresas implantadas en el polígono de Carrús, los sectores en los cuales desempeñan su actividad, la cifra de empleados y si son locales o foráneos. Especialmente también se tiene interés en conocer la capacidad y el volumen económico que genera el polígono de Carrús. Ahora mismo se están ejecutando obras de accesibilidad de la parada del autobús urbano del polígono por valor de 241.000 euros. Y además el alcalde ha informado que se van a crear casi un centenar de aparcamientos en solares de propiedad municipal al norte de la Ronda Valduchó. También se continúa trabajando para adaptar el polígono a la legislación autonómica de áreas industriales y que cuente lo más pronto posible con su propia entidad de gestión y modernización. La próxima semana comenzarán las actuaciones para habilitar el aparcamiento provisional en las parcelas que se destinarán al Palacio de Congresos. El lugar del asfaltado previsto se optará por Zahorra para llenar el espacio de una forma más económica. Los operarios comenzarán con el desbroce mientras que los técnicos ya están trabajando en ordenar los accesos y la nueva señalética. El espacio que se destinará a la construcción del futuro Palacio de Congresos ubicado junto a la estación de autobuses se reconvertirá en aparcamiento provisional a partir de la próxima semana. En los últimos días la empresa propietaria de las vallas publicitarias que había en estas parcelas ya han procedido a su retirada para que el Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento pueda proceder a habilitarlo para el estacionamiento de 250 vehículos. De hecho, en los últimos días los técnicos han estado visitando la zona para establecer las entradas y salidas así como el cambio de la señalización para facilitar los accesos. Los operarios de mantenimiento procederán la próxima semana a desbrozar el solar para posteriormente adecuarlo para convertirlo en un aparcamiento provisional hasta que la Diputación construya el Palacio de Congresos. En un principio el objetivo era asfaltarlo para dar una imagen más ordenada. Sin embargo, se ha valorado que el coste sería demasiado elevado por lo que dada su provisionalidad se echará zahorra para allanar el terreno. Aunque estaba previsto que estuviese disponible para los usuarios y su áreas este enero se espera que sea finalmente a lo largo del durante el mes de febrero cuando esté habilitado. Héctor Díez ha destacado que se convierte en un espacio necesario para el aparcamiento de la zona en semanas como estas en las que los aparcamientos más cercanos de la Universidad Miguel Hernández y Candalix se han tenido que cerrar por diferentes circunstancias. Probablemente a lo largo ya de la próxima semana haya trabajos previos de desbroce pero esta semana ya los técnicos municipales están in situ. Ayer mismo estuvieron trabajando en la parcela a la hora de ver dónde se tiene que situar la salida, las entradas de ese aparcamiento provisional, también los paneles informativos que haya que instalar, bueno, algún cambio de señalización que hay que hacer en las vías del entorno y luego el acabado que tiene que tener la parcela. Que puesto que va a ser provisional no vamos a dotar a la parcela de un asfaltado definitivo porque es muy grande, se diría realizar una inversión económica muy importante para luego, esperamos que pronto, tener que cambiarla. Por tanto, va a ser un aparcamiento que se va a adecuar y se va a aplanar pero con un tratamiento de desahorras. Por el momento el aparcamiento será provisional a la espera de que la Diputación Provincial de Alicante construya el futuro Palacio de Congresos que contará con un aparcamiento subterráneo con capacidad para en torno a 400 vehículos. La Administración Provincial se encuentra trabajando en el anteproyecto de esta dotación que se espera que sea un impulso para el barrio. En Crónica Política, la directora del Centro de AFAE, Celia Lastra, se suma al proyecto del Partido Popular a las elecciones municipales. Es el primer nombre que se desvela de la candidatura de los populares que ocupará las labores de responsable de Acción Social porque considera que todavía hay mucho por hacer por las personas vulnerables del municipio. El Partido Popular ha empezado a desvelar los nombres que conformarán la candidatura a las elecciones municipales de mayo. La primera en presentarse ha sido la directora del Centro de AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer del Che, desde hace ocho años, Celia Lastra, que según ha presentado Pablo Ruz, será la responsable de Acción Social en el proyecto que está conformando para alcanzar la Alcaldía. Era un secreto a voces que Celia Lastra formaría parte de la candidatura de Pablo Ruz. Asegura que ha aceptado la propuesta de los populares para hacer mucho más por las personas vulnerables del municipio. Y ha asegurado que no es posible desarrollar e impulsar el crecimiento de una ciudad si no se conocen las necesidades de las personas y cuáles son sus verdaderas preocupaciones. Celia Lastra ha indicado que en el caso de que el Partido Popular alcance el gobierno, dejaría su cargo como directora del Centro de AFAE porque quiere dedicarse por completo a este proyecto. No es posible desarrollar e impulsar el crecimiento de una ciudad si no sabemos qué necesitan las personas y cuáles son sus verdaderas necesidades. Para este proyecto las políticas sociales son lo más importante, igual que para mí. Por eso, cuando Pablo me invitó a unirme a este proyecto para desarrollar el área de acción social, no dudé que desde mi experiencia pueda aportar mucho a él. Por todo ello, me pongo a disposición desde este mismo momento para que esa ansiada transformación de la ciudad de Elche, con un proyecto transversal, como digo, en el que cabemos todos y todas las personas, sea posible a partir del 28 de mayo. El candidato a la alcaldía del Partido Popular, Pablo Ruz, ha dicho que eligieron a Celia Lastra para formar parte de los primeros puestos en la candidatura popular por su experiencia en la gestión, el desarrollo y la expansión de empresas sociosanitarias y se debe a que la prioridad de su proyecto son las personas. Ciudadanos Elche pide una ampliación de la línea de autobús nocturno. Su portavoz, Eva Crisol, solicita que llegue a los barrios más alejados del centro histórico de la ciudad, como el campo de fútbol Otra Valor. En octubre de 2021 exigimos al equipo de gobierno, a través de una moción, que se ampliase la línea NT, la línea nocturna, a todos los barrios de nuestro municipio. En ese momento, la concejal de Compromís, Esther Ríez, nos contestó diciendo que esa línea únicamente se podía modificar a demanda, es decir, cuando fuese solicitado por los usuarios, se establecerían paradas diferentes a las que habían establecido. Sin embargo, a fecha de hoy, lo único que se ha hecho es establecer esa demanda a un determinado sector de la población, no ampliándolo al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es que esta línea se ponga en servicio para todos los incitanos y que llegue a aquellos barrios en los que actualmente no llega. Relacionado precisamente con el servicio del autobús urbano, casi 10 millones de personas utilizaron este servicio durante 2022. Es un 23% más de usuarios y usuarias de transporte público respecto a 2021. Cifras que valoran positivamente desde la Concejalía de Movilidad, aunque todavía no alcanzan los datos prepandemia. Cada vez son más usuarios y usuarias los que hacen uso de la red de autobuses urbanos de Elche Tras. Unos años condicionados por la pandemia y por las restricciones sanitarias. Solo el año pasado, en 2022, 9 millones de personas utilizaron este servicio. En su mayoría lo hicieron mediante bonos gratuitos, concretamente un 60%, mientras que el 20% lo hizo mediante un bono mensual. La línea B fue la más utilizada por todos los usuarios y usuarias, seguidas de la línea D, la K o la A. Son cifras que ha dado hoy la Concejalía de Movilidad. Su responsable, Esther Díez, ha asegurado que pretenden mejorarlas mucho más con las mejoras que pretenden hacer en todo el servicio, como la digitalización o la electrificación de los autobuses. La red de autobuses urbanos del municipio ha recuperado un gran número de pasujeros tras dos años marcados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Cerca de 10 millones de usuarios, concretamente 9.950.000, hicieron uso de este servicio de transporte público durante el año 2022, lo que supone un 23% más que el año anterior, aunque todavía no llega a los más de 12 millones de usuarios registrados en 2019 previo a la pandemia. La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, ha puntualizado que estos datos demuestran que la ciudadanía vuelve a normalizar la vida cotidiana tras la pandemia del COVID, haciendo uso del transporte público. De esos más de 9 millones de pasajeros, el 60% son viajeros que utilizan el autobús urbano de manera gratuita. Más de un 20% lo hicieron mediante abonos mensuales y alrededor del 10% hicieron uso de los autobuses mediante el pago del billete único. La línea más utilizada en 2022 fue la línea B, con más de 1.331.000 pasajeros, seguida de la línea D y las dos líneas K. El objetivo desde Movilidad, ha recordado Esther Díez, es seguir avanzando en políticas que contribuyan a la movilidad sostenible y seguir aumentando los usuarios que utilizan esta red de autobuses urbanos gracias a las mejoras que tienen previstas desde el Ayuntamiento. Pasan por la digitalización del servicio, la electrificación de toda la flota de vehículos o la puesta en marcha a partir de este verano de la línea M, que irá de forma directa de este a oeste de la ciudad. Hemos conseguido un total de 9.950.564 viajeros en el año 2022, que suponen un 23,46% más de pasajeros que en el año 2021. Y esto demuestra que la ciudadanía ya vuelve a normalizar su vida cotidiana y vuelve a hacer uso del transporte público con todo lo que ello significa, en particular para el servicio y en general para el uso del transporte público y la movilidad sostenible en este municipio. Volvemos a registrar unos porcentajes similares en cuanto a la tipología de billetes respecto a los años anteriores y es que el 60% de personas viajan de manera gratuita, es más de un 20% las que lo hacen mediante abono. Por su parte, el gerente de la empresa de autobuses urbanos del Che, Ángel Luis Andreu, también ha puesto de manifiesto que la llegada de la normalidad tras la pandemia, sumada a la retirada de las mascarillas en el transporte público que será efectiva el próximo 8 de febrero, contribuirá a un mayor uso del autobús urbano por parte de las personas usuarias. También ha hecho valoración de su labor el Departamento de Contratación Pública de Elche, que adjudicó 125 contratos durante 2022. Su responsable Héctor Díez ha hecho balance de los contratos públicos que realizó el departamento por valor de más de 18 millones de euros. El Departamento de Contratación Pública del Ayuntamiento de Elche ha hecho balance este jueves del trabajo realizado durante el pasado 2022 en un ejercicio de transparencia. El concejal del área, Héctor Díez, ha anunciado que durante el año anterior este departamento adjudicó un total de 125 contratos por valor de 18,7 millones de euros, lo que equivalen a dos adjudicaciones de contratos por semana. El 55% fueron contratos de obras, mientras que el 18% fueron contratos de servicios. El resto, contratos de suministros privados o patrimoniales. Cabe destacar que el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana calificó el Departamento de Contratación Pública del Ayuntamiento de Elche con 80,6 puntos sobre 100 y en lo que se refiere a los mecanismos de control le establece un riesgo bajo de que no funcionen. Además, Díez ha adelantado que este año 2023 se van a hacer importantes adjudicaciones como la del contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes de Elche Parque Empresarial, la incorporación de 20 vehículos nuevos de la policía local, el sistema Infopark de señalización de aparcamiento, el alumbrado de Bonavista, el mercado gastronómico o la construcción del nuevo Palacio de Deportes, entre otros. Y al final lo que queda es que el 90% de nuestras licitaciones ha tenido éxito y que desde luego no somos infalibles, porque siempre que las personas participamos de algo, infalibles no somos, pero creo que hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo en un contexto complejo, con humildad, sabiendo que no somos infalibles, pero que se ha hecho un buen trabajo. Y en lo inmediato, independientemente de que algunos tengan mucha prisa porque vengan las elecciones, hay que seguir trabajando en el día a día. Y eso en el Departamento de Contrataciones, que en este primer trimestre del año 2023 se van a realizar adjudicaciones tan importantes como la del contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes de Elche Parque Empresarial, donde hoy la mesa de contratación ya ha propuesto adjudicatario. Por ejemplo, también la incorporación de 20 vehículos nuevos de la policía local a través de un leasing o que se vaya a adjudicar también el sistema Infopark de señalización de los aparcamientos de Elche y las plazas que hay libres. O, por ejemplo, que iniciemos nuevas licitaciones, que sigamos trabajando en iniciar el camino de otros proyectos tan importantes, como ya hemos anunciado, como el alumbrado de Buenavista, como la asistencia técnica del proyecto de mercado gastronómico o también, una que considero que es muy esperada, el inicio de la licitación de la construcción del Palacio de Deportes de Elche. La ilicitana Blanca Paloma actúa esta noche en la segunda semifinal del Benidorm Fest. El centro social del Altec, de donde es vecina la cantante, abre sus puertas esta noche para apoyarla en su carrera hasta Eurovisión. El centro social del Altec se abrirá esta noche para seguir la segunda semifinal del Benidorm Fest, donde la vecina de la pedanía presentará su canción Ea Ea, con la que busca representar a España en el Festival de Eurovisión el 13 de mayo en Liverpool. Las puertas se abrirán a todas las personas que quieran compartir este evento hasta completar el aforo. El alcalde de Elche, Carlos González, ya ha anunciado que también asistirá para apoyar a la cantante ilicitana, que será la segunda en actuar esta noche. La gala, que se podrá seguir a través de Televisión Española desde las 22-30 horas, elegirá a cuatro candidatos que volverán a actuar el próximo sábado en la gran final junto a Agonei, Alice Wonder, Megara y Fusa Nocta, que lograron pasar la primera semifinal. Blanca Paloma ha mostrado su ilusión en redes sociales por actuar esta noche en el Palacio de los Deportes de Benidorm. Su canción Ea Ea está inspirada en sus raíces y en las mujeres de su familia. La cantante ilicitana ha aclarado que en esta segunda ocasión en la que participa en este proceso, se siente más consciente de todo lo que está viviendo con una canción a medida.